todos a otra nueva revisión como verán aquí les presento la llama de fortnite obviamente ese color azul y pues está muy bonito obviamente es una piñata mexicana que la compré en el zócalo aquí entre los guerreros fue impactante en ver este llama de fortnite vamos a ver y tiene sus ojitos deja sus orejitas de llama y su chuchito al igual que sus cuatro patitas y obviamente es un color azul patitas negritas y obviamente aquí tiene su la citó para colgarse obviamente es una llama de fortnite y tiene pues características similares al burrito o digo a la llama de fortnite aquí tiene su colita que debió de ser de color azul pero en fin está muy bonito en la llama de fortnite vean lo de cerca vamos a posicionar para que lo veamos mejor y bueno ahí está la llama de fortnite el cual pues sus aspectos muy chibi pero muy bonito les recomiendo mucho está genial para su colección de figuras bucle mexicano de fortnite y obviamente está bien pan chonchito y bonito lo puedes poner en tu escritorio para que se vea bonito o también lo puedes guardar como colección pues si estas piñatitas de tamaño adecuado pues se ven bien se ven excelentes y bueno el burrito de fortnite se nos va volando con su planeador y bueno eso es todo por hoy nos vemos